En la Iglesia de San Miguel Arcángel en Valsequillo, continúan llevándose a cabo los actos religiosos organizados por la parroquia para festejar durante este mes de septiembre al patrón del municipio. Precisamente ayer por la tarde tenía lugar una Eucaristía de Acción de Gracias y Homenaje a todas las personas, voluntarios e instituciones que están trabajando para poner fin a la pandemia de la COVID-19. Unos actos que comenzaron el pasado viernes con una conmemoración de la bajada de San Miguel. Este año, debido a la crisis sanitaria, el santo ocupará durante los festejos este lugar dentro de la Iglesia. Una imagen que, como antiguamente, fue trasladada por los taxistas del municipio a Puerta Cerrada. Una misa que contó con la participación del profesorado de las Escuelas Artísticas Municipales, en la que se pudo ver la bajada del santo patrón llevada a cabo el año anterior, mientras sonaba el himno de San Miguel, un acto que terminó con la entrega de unas estampas con la oración del santo patrón.